¡Suscríbete al canal! 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 vamos sacando, vamos sacando esas preocupaciones, esas tensiones, a veces un mal genio fuerte, a veces unos miedos, unos nervios, sacamos y botamos de la misma cuchita y le regalamos, para que ella limpie, para que ella purifique, eso, para que vaya sacando esas miras, esos sentimientos, esas tristezas, vamos a sacarle unos solcitos, a veces una insolación, también estamos oxigenando, desintoxicando, nuestro cuero cabellero, eso bonito, vamos viendo otro, eso, siempre inhalando y botando, inhale todo lo más bello, lo más hermoso, sus lindos propósitos, inhalo y bote lo negativo, ya, esto no, para purificar, desintoxicar, la masa cefalita, eso, poquito, 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 muy suavito, muy suavito, a ver, otro más, eso, comenzando por el primer solcito, eso, qué lindo, qué lindo, inhalando, botando, recuerda que esto oxigena todito, el cuero cabelludo, la masa cefalita, eso, eso, qué bueno, otro solcito, vamos por el siguiente solcito, la parte de la nuca, ese cansancio, ese dolor de la nuca, eso, eso, qué lindo, qué bueno, ochito, 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 eso, a veces nos apresa, cuando está, la insolación, eso, vamos, ochito, ochito, otro solcito, eso, a los ojitos, eso, aquí está poquito, chiquito, o agua solcito, que vamos a ver ahorita, eso, eso, el último solcito, el último, el último solcito, eso, para relajar la parte de nuestros oídos, la parte de nuestro frente, eso ya no, 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 no,Ne va después de lo opción y ac include intellina para la corte y no, 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 no hayisf Otro más Otro más Este le salió Vamos a ver si hay loquito Vamos a ver este por acá Vamos a ver 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 Vamos a ver